Hola a todos y todas, soy Sirota-chan y aquí estamos continuando el Let's Play The Wizard of White Box En la visión anterior, pues, vimos un poquito del pasado Hakosama y del chico que apareció, el nuevo Que sinceramente no me acuerdo quién es Johan y quién es Yuan Creo que Yuan y eso Hakosama, pero bueno Al parecer los dos vivían en una villa que estaba siendo como atacada o estaba bajo el control de una bruja Y Hakosama era el único que podía ir a vencerla Por alguna razón, porque se creía que quien hiciera daño a la bruja tendría una maldición que duraría 7 generaciones Posiblemente sea la maldición de la caja, quizás Y también lo más probable es que esté relacionado con María, de alguna forma, obviamente María no puede ser totalmente inocente aquí Pero no sabemos muy bien qué más hay, así que vamos a continuar A ver qué averiguamos en este episodio En el episodio anterior también hicimos la primera La primera de las dos condiciones que tenemos que cumplir para conseguir el final verdadero Que básicamente hablar con María lo máximo posible hasta que le diésemos al fragmento número 6 Que él se encontró, no sé quién era él, que Johan se encontró antes en el juego Así que... Ahora no sé muy bien qué tengo ¿Sabes? Ahakosama, ¿sabes? ¿Sabes? Es realmente fuerte... un mago realmente fuerte que me protege ¿Un mago? Pero si es por magia, ese chico no puede... Pero ¿sabes? Parece que recientemente alguien lo ha estado intentando demasiado Esta es la primera vez que veo a Hokusama tan indefenso de esa forma Y es por eso que voy a dejarle a solos por ahora Interesante, bueno ¡Ay, no! ¡Quita! Es obvio que él tiene magia, porque le hemos visto haciendo magia No sabe que sean trucos de luces Sinceramente no creo A lo mejor sí, ya sabe ¿What? ¿Estás durmiendo? ¿What? ¿Estás durmiendo de pie? Está durmiendo Algo se cayó de su bolsillo de pantalón A lo mejor está sentada en una silla y no se ve Ah, la habitación de la... la llave de la habitación Esta es mi oportunidad de probar De buscar algún secreto Quizás No me gusta buscar En las casas de la gente, pero... Supongo que tenemos que hacerlo Lo siento, Hokusama Pero vamos a tener que rebuscar en su cuarto ¿Pero cómo? Me parece que se vaya a despertar Así que no he dormido Bien desde entonces ¿Sigue sin saber si se está durmiendo de pie o no? Pero bueno, da igual Lo siento, María Déjame pasar A ver Por favor No pienses mal de esto No pienses mal de mí por esto Ya que es tu culpa por no explicar nada Hombre, yo diría... Bueno, igual Libros Ah, lo estamos recogiendo Libros Libros ¿Por qué le estamos recogiendo los libros? ¿Por qué le estamos recogiendo la habitación? Las salones están todas Libros ordenadas ¿También le vas a hacer la cama? ¿Le hicimos la cama? Supongo que sí Aunque no se note No entiendo muy bien por qué Pero vale Vale, el libro se ve en blanco Eso ya lo vimos con María Aquí había varias cosas Si miramos Bueno, me parece que ahora no ¿A dónde miras eso de ahí? Botellas vacías Eso de aquí ¡Ah! Vale Ahí no No sé el número Vamos a ver Esto voy a poner la nota esta Vale, la dirección roja Ha sido girada Tres veces Y en la azul dos veces Pues esto Vale, vamos a ver Vale Esto no sirve nada Vamos a ver Ay no Aquí no era Vale Por la parte roja Que Son tres veces Y por la parte azul Son dos veces Vale Roja dos veces Pero yo no sé Yo no sé No tengo ningún dado No sé qué números Qué caras tienen cada número O sea Por ejemplo Si rodamos Las tres veces el rojo Yo no sé Qué número queda arriba Vale Tuve que Que buscar la imagen De un dado En el internet Pero bueno No importa Pero oh Se ha abierto una puerta secreta Bueno Una escraer secreta Vamos a ver Vale Una entrada Al sótano Ese debe ser un mecanismo Si no es magia Oh ¿Qué es esta habitación? O sea Si no usa magia Os acosame al final Es un mecanismo Bastante difícil De hacer Supongo Es el estudio Pero ¿Por qué estaría En un lugar así? Para que María No lo sepa Vamos a ver Pero en serio El hecho de que tenga Muchas de las canciones De este juego De las mismas que usan Misao Y eso No sé Hace tanto que no juego Un juego de estos Que den canciones repetidas Me gusta cuando se repiten Las canciones La verdad Flores rojas Hay una chica Que parece ser María Bueno Un dibujo de una flor roja Es María Medicina líquida Y hierbas Notas que parecen haber sido escritas Porque no lo vamos a leer Notas 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 Libros Libros De hechicería De varios países María Me muestra Su sonrisa Sin ninguna Preocupación Para nada A veces Se Parece Insoportablemente Excrutadora Creo que era la palabra Vale Nada Más notas Más notas Parece que la caja cabeza Se ha convertido en el núcleo De este espacio Desde que mi cabeza se ha convertido De esta forma He sido capaz de mantener Sus recuerdos Conocimientos y habilidades Como si fuesen Los míos propios desde el inicio Incluso magia Por eso puede hacer Ahora magia Porque tiene los recuerdos Y todo eso De la bruja Su todo está Metido Dentro De esta caja Y por eso puede hacer magia Interesante Quizás por error Si hay un montón De letras De rayas De la parte Que puedo Leer Parece Ser una carta De disculpas Vamos a ver Primero por aquí Preparación de hierba Blablam Porque parece que lo importante Es lo que está en el suelo Y en la mesa Vamos a mirar Eso a lo último Se pasó Vale ¿Cómo sería capaz Me pregunto Me pregunto Cómo sería capaz De ser capaz De calmarla Al final ¿Es maría La que tiene la llave? ¿Qué llave? ¿Hay algún significado? Me pregunto Si hay algún significado En dejar todo esto Aquí La diferencia De sus ancestros Ella No tiene más Que un poco Un poquito De poder mágico Quizás Esa sea la razón Por la que Por la que Se ha vuelto Así de grande Es por Su Ay ¿Cómo era la palabra? Su apego A la vida O el sentimiento De desesperación Y venganza Parece que en esta villa Sus ancestros Una vez Fueron Sí Los que cuentan La fortuna Y todo eso Y recibieron Un montón De respeto Sin embargo Su poder Se debilita Con cada generación Resultando En diversidades Más y más fallidas Eventualmente La gente de la villa Empezó a culparla Por las calamidades Que no era capaz De predecir Ah Por eso Todo el mundo Le estaba diciendo Incluso cosas como Mi novio me dejó O me duro los dientes Era culpa de la bruja Porque la bruja No pudo Predecirlas Esa es realmente La culpa Que le echan a la bruja No porque sea una bruja Y eso Bajo persecución Sus ancestros Espero Que no haya ningún problema Con el ruido Porque El micrófono Me está yendo muy bien Necesito comprarme otro nuevo Bajo persecución Sus ancestros En silencio Empezaron a Escoger residencia Y vivir Dentro del bosque Del bosque de la villa Vale Este probablemente El inicio De la leyenda De esa leyenda De la bruja De la villa Interesante Interesante El mapa de la área Cerca No hay un montón De X marcadas Mirando más de cerca Todos los sitios Llegan Terminan en un País Un sin salida Y no hay ninguna Salida Marcada Se que era largo El sonido He intentado Vivir con ella Junto a ella Por ahora Pero en el signo De que Los recuerdos De María Vayan a volver Después de todo Bueno Para nada Y también Perdió todo su poder Y ahora Simplemente Una chica Una chica inocente O sea Que María Era la bruja Fue esta Su Me pregunto Si este El deseo Final De la bruja María ¡Chao! Represa La bruja María En este caso Parece que será necesario Despertar a Yuan Y presionarle Para que responda Esto va a acabar Muy mal Ahora Vayamos María Para que Nuestro deseo Se cumpla Nuestro deseo Es cierto María Para eso Tú eres Necesario ¿Yo? Supongo que Esta a lo mejor Fue su antepasada O algo así Ahora Ven con tu propio pie Para Sí Con tus propios pies Para revisar Para que lo revises Por tu cuenta No temas Acéptalo todo ¿Pero esto qué es? ¿Esto es algo Que está ocurriendo ahora? Y maldí Maldíselo Maldíca Esa es una maldición Para toda la eternidad Interesante A lo mejor Son los antepasados De María Lo que La bruja anterior A María A lo mejor Es Porque claro Ahora sabemos Que María Era una bruja Pero que perdió Todo su poder Pero por Y sus recuerdos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Los perdió ¿Por qué? Ha sido solitario ¿Verdad? Ha sido doloroso ¿Verdad? Ok Está bien No mientas A tus propios sentimientos Es cierto Tú no estás Haciendo ningún error Para nada Hagamos que Paguen por ello Con Tu desesperación Y tu furia Están manipulando A María Los únicos Que Los únicos Quienes te entienden Somos nosotros Ven María Te estamos esperando Todo Me da muy Muy mal Al final Un campo De flores ¿Por qué Estaba Estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Yo Ohoko-sama Pero La pregunta es esto ¿Cuándo está pasando? O sea Cuando Cuando Yuan ¿Era Yuan? Siempre me confundo Con Yuan y Johan No, creo que era Johan Cuando el Tío que nos Hacosama Bajó María salió A lo mejor Puede ser Porque como Hacosama Estaba durmiendo A lo mejor María acabó saliendo Por alguna razón ¿Quién demonios Eres tú? Viniste Finalmente Viniste por mí Siempre Te estaba esperando Ese hombre Siempre se mete En el camino Ha ocurrido algo Entre tú Yohako-san Yohako No lo Sabes aún Mi verdadera Y mentira No tienes que mentir A tus propios sentimientos A lo mejor Lo Claro A lo mejor No son otra persona Sino La propia María Quizás Los recuerdos Y otros De la vida De María Son estas Por eso Ya no mientas A tus propios sentimientos Claro Esos son tus sentimientos Son parte de ti O lo fueron No lo sé No lo sé Esa cara Es la misma cara De María ¿Verdad? No debes correr Esa es la verdad La verdadera Tú No No Tenemos que correr ¿No? Oh no María Mierda Yo sé tú Y tú Eres yo Interesante Interesante Ahora qué Hey Hey Yuan Despierta Estaba durmiendo Durmiendo como un tronco Y también Hay varios ¿Eh? ¿What? María ¿Dónde está María Johan? Es posible Que ella Haya ido afuera ¿Por qué? Dejaste Sí Dejaste De vigilarla Johan Lo siento Estás ocupado Espiando tu habitación Lo siento Es mi culpa Por no contarte nada Bueno Eso es También Pero Yo me adelanté Fui por mi cuenta Hacia el Al sótano De tu habitación Y acabé viéndolo Es todo eso Realmente verdad Esa María Es la bruja Hablemos sobre eso Mientras Buscamos Buscamos a María Johan Me ayudarás ¿Verdad? Claro que sí Hombre De acuerdo ¿Qué es esto? Esto es malo Dejame nos prisa Johan Antes de que sea Demasiado tarde ¿Hay tiempo? Pero de todas formas Creo que Aquí es El final El primer final Normal El final 3 Básicamente Es cuando Encontremos a María Si no tenemos Todos los fragmentos Que ahora mismo Los tenemos Tenemos ese final Así que vale No tendré que Repetir mucho Para conseguirlo Ok Y como siempre Pues el final 2 Y el final 3 Los mostraré En un video aparte Al final Cuando Muestre el final El final 1 Justo como viste En la habitación Del sótano La verdadera identidad De María Es la de la bruja Incluso si Incluso si Incluso si Se han cogido Considerablemente Comparado Con la primera Esclavita ¿Refiere a cuánto A magia? O a cuánto O a cuánto Físico Porque si es así Creo que Hay una persona En los comentarios Que seguro Que estará muy feliz Si en realidad María es mayor Ese día Fallé Al matarla Esa vez Ella no te Ella no tenía Todo ese Tanto poder mágico Su desesperación Su deseo De vivir Acabó Acabó Volviendo La maldición De la bruja De las historias De horror En realidad La maldición Era mentira Y entonces Mientras lo vi Lo veía La bruja Se dividió En sombras Los Ay ¿Qué me ha pasado ahí? Los cuerpos De la maldición Y María La chica inocente Esas sombras Menos pensamientos Y sentimientos Sin un cuerpo Eran demasiado débiles Para hacer nada Contra mí Por eso Que buscaban a María Su propio cuerpo Para Para lograr Terminar su venganza Si la maldición Tomase Obsesión del cuerpo La vida sería Tragada por la maldición Y todo se acabaría Entonces Justo al final Eso Es algo que debo parar Ese fue mi error Debo tomar responsabilidad Por mis propias acciones Yohan Vale Es básicamente Lo que nos estaban explicando Que María era la bruja Pero Eso es Su deseo de vivir Quizás Aún no sé muy bien Porque Tenía ese deseo Tan Y esa operación Tan fuerte Pero Eso fue lo que creó La maldición Que son Todas las Las sombras Y están buscando a María Para Tener un cuerpo Oh shit ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Te metas en el camino! ¡No te metas en el camino! ¡Asesino! ¡Asesino! Mis oídos Saravien Cálmate Johan Son simples Simple sombras No pueden hacer nada En contra de nosotros Y además Ellos también son parte de María Oh dios Riven Es un chico terrible ¿Por qué? ¿Por qué? No veo bien Está muy oscuro Venganza Venganza Todo el mundo Simplemente Que se demora Es tu culpa Mierda Ay María Está llorando Una voz que llora ¿Desde dónde? Padre Madre ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que pasarnos a nosotros? Tengo miedo Tengo miedo Ayuda 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 Alguien Alguien ¿Por qué somos? Brujas Por eso Que nadie nos ayuda Ah Vale A lo mejor La desesperación Es la que quizás Mataron a toda su familia Porque antes nos dijeron Que se habían escondido En el bosque Así que a lo mejor Vi Y también vimos Un flashback Que le intentaban Que se guarda Que se metiese En el En el armario Entonces Quizás fueron atacados Y todo el mundo Murió Menos María ¿Qué demonios Fue eso ahora? Oh dios Ah vale Por un momento Pensé que esas sombras Estaban Bloqueando el camino Estúpido héroe Marioneta La villa entera Simplemente puede Pudrirse Y perecer Por todo lo que me importa Otra vez ¿Tres veces? Ah Desaparecido ¿Ellos Desaparecieron? Esto no No tiene pinta De ser muy bueno No te preocupes Por ello Está bien Porque todo Justo como ella dijo Creo que vamos a continuar Hasta el presidente Final malo No el No un final De los tres Importantes Y un final malo Como Ya hemos visto Menudo alivio Sé que estabas bien María No estaría tan segura No No estaría tan segura María ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Yuan? ¿Yuan? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡No, María! Nunca lo perdonaré ¡Oh! ¡Flashback! ¿Nos vas a explicar ¿Qué pasó? Si es así En este episodio Y me voy a ver Bueno ¡Oh! Así que esta es la residencia De la bruja Parece ser un Parece llevar Una estilo de vida Más modesto De lo que pensaba No parece haber Nadie alrededor ¿Hay alguien dentro? Supongo que es mi oportunidad Para mirar Y ver Ah ¡Ale! Que me puedo mover Ok Pensé que Que no ¿Cómo? Oh Vale Ah A lo mejor ¿Por qué hay dos? A lo mejor Los que estaban aquí Eran Familiares de De María Pero ella no se acuerda La mujer de Caín La madre de María Ella es aquí Mi marido de Yuri El padre Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué solo hay dos? ¿O solo hay uno? ¿Aquí habrá algo? ¿Qué es donde está el primer fragmento? Mmm Interesante Si vas a ir a la casa Caín Yuri María Así que hay Una familia aquí Vale Así Loco para Loco para lavar ¿Fue un bucle Lo que he visto Por aquí ¿O qué fue? Vale Creo que Vamos a ver Cuadrado 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 Esto seguro que está en japonés ¿Por qué? ¿Por qué está en japonés? ¿Cómo hacer pepinias de almueras? ¿Cómo hacer sopa de nabo? ¿Cómo cocinar galletas simples? Más que instrucciones para hacer pociones de bruja Parecen recetas normales Quizás Vale Sí, pepinillos Ah, es Emily Emily Una muñeca vieja No se moverá ¿Verdad? Libros Libros de dibujo Y Libros para niños Junto con libros de cocina Y de jardinería Oh, está roto Vale Creo que no hay mucho Para aquí La casa está bastante vieja O sea, supongo Que el poder de María No ha conseguido mejorarlo Vale Lo han quitado de forma violenta ¿María? Ah, debe estar en el Mario ¡Es tan japonés! Vale ¿María? Ah, no ¿Está revisando la ropa? Mejor que no Si No No Esto estaba aquí Antes El libro este Tiene marca de dedos Es un libro Desgastado Que ha sido leído Bastante Un libro Hecho a mano Para niños Quizás ¿Verlo? ¡Sí! Las páginas se han Sí Se han desvaído Bastante Hace mucho tiempo Había una chica Que estaba toda sola La chica Se perdió En el bosque Hambrienta Y sin capaz de moverse En su tristeza Y hambre Lágrimas empezaron A salir de los dos ojos De la chica Entonces Uno Un hombre de Hey Esto es lo Esto es lo que pasó Con Como Cuando María Entre comillas Conoció El recuerdo de María Cuando conoció A House Pero Según Un hombre de Aparece extraña Con una caja En la cabeza Vino Dentro del bosque ¿Por qué Está llorando? Porque estoy toda sola Y triste Finalmente Replicó la chica Yo estoy Yo estoy Solo Pero no estoy triste Para nada Respondió El hombre De aparece extraña Con una voz tranquila Estoy Si me da envidia ¿Cómo es que no Conocer la soledad? Pero es algo Bastante triste Ser de esa forma Parece que el hombre Se tomó su tiempo Para pensar Entonces de repente Giró su largo brazo La chica Está sorprendida Y cerró sus ojos Los alrededor Fueron envueltos Por la luz brillante Entonces Ella tímidamente Abrió sus ojos Se había convertido En un campo De flores De un profundo rojo Y no sé Si enséñame Lo que es la soledad Dijo el ma O caja Mientras le ofrecía Una flor a la chica Es un cuento Un poco extraño Después de eso Está Descrita La calma Vida Del hombre Caja Y la chica El escritor es Yuri Y Él era la madre ¿No? El padre De Seagakai ¿No? Ok O sea Quizá por eso Él actuó De esa forma Cuando se convirtió En caja Hostia Pues sí María Es mayor De lo que parece ¿Eres La persona Que vive en esta casa? ¿Quién es? ¿Qué cosa Tienes que hacer En esta casa? ¿Sabrías A quién estoy buscando Si te digo Que me llaman El héroe? Ah, sí He escuchado rumores De los viajeros El gran héroe De las afueras De la villa El héroe Que recientemente Que recientemente Consiguió Defender Eh Consiguió Vencer a sus ladrones Si ya lo sabes Eso Eso hace que esto Sea muy rápido Hoy vine a este bosque Para vencer a la boca No 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 bromees Hostia Así que Esa es Esa cosa Que llaman magia Impresionante No he sido capaz De De ser golpeado Ni una vez Como se esperaba De un gran héroe Parece que Estás bastante cansada Cállate Yo no soy Como tu Todo poder Y sin cerebro Es verdad Ya dijo Él dijo Que cuando se encontró a María Su poder se había Debilitado Hostia Respóndeme ¿Qué le ocurrió De los otros? Parece que habían Más de dos personas En tu familia Solo eres Estás solo tú ahora? Es cierto Hace un par de días Me volví solo yo Genial ¿Cierto? Ahora Solo hay Hay menos A los que tienes que matar Solo hace un par de días Esos Ladrones Asaltaron nuestra casa Ya que no conocían La leyenda No Sabían de Ninguna leyenda De bruja O algo así Solo quedé yo De alguna forma Si es lo que pensaba Atacaron su casa Y mataron a su padre ¿Por qué? ¿Por qué No nos casaste Pero No nos casaste antes? Ah sí Es verdad A nadie le importa O que le ocurra A la bruja ¿Cierto? Si fuéramos Gente de la villa Normal Nos habrías protegido Me pregunto Si nos habrías protegido La pobre cosecha De haber sido La culpa de la bruja Que se haya extendido Una enfermedad No podría ser otra cosa Excepto Que la bruja Se la dio a todos La muerte del ganado Definitivamente Es la culpa De la bruja Todos Estáis libres De preocuparos Si simplemente Podréis culpar De toda la bruja No hemos hecho nada Ilson Que solo Vivíamos aquí Pacíficamente Como una familia Eso es Lo que tienes Como Últimas palabras Joder Y aún así La vas a matar No ¿Y él? No quiero morir ¿Por qué Siempre Todo esto Tiene que ocurrirnos A nosotros? Voy a maldecirte Sí Es cierto No te perdonaré A ninguno No lo perdonaré A ninguno De vosotros Si queréis creer En la bruja De esa forma Entonces Como deseéis Voy a llevar a cabo La maldición De la bruja Bueno Acepta la maldición Absolutamente Nunca os perdonaré Joder En este episodio Hemos aprendido Praticamente Toda la historia Del juego ¿Eh? Hey Hey Yuan Despierta No Vale Vamos a Veremos el final Malo Quizás Si No Se tarda mucho más Y de ahí lo dejaremos Yuan Tu cara Hostia No me vayas a cuenta Ya no tienes la caja Estoy de vuelta A la forma en la que era antes O cierto ¿Y María? Ahora es Así que finalmente Todo se ha vuelto Maldito Hay caminos Hay caminos que no había Aquí antes El alcance De la maldición Se Lo está expandiendo Si las cosas Se quedan Como están La villa Pronto Acabará siendo Tragada ¿Qué debemos Tenemos que hacer Ahora solo es un simple Humano Que no puede usar La magia Ah vale Como María Recibió Todo El cuerpo De María Básicamente Se unió Con todo Con todo ello Supongo que ha vuelto A tener su magia Y ha quitado La maldición Y la magia Que tenía Ah interesante De esta forma No seré capaz No seré capaz De usar magia Para alejar A todas esas sombras Entonces ¿Qué harás? En cualquier caso No hay nada Que podemos hacer Excepto Ir al más profundo De esta área Lo más pronto posible Matar a la fuente principal María No Seguro que el final El segundo final El final 2 Es que acabas matando a María A lo mejor El final verdadero Es que acabas matando a María No sé Pero Todo eso es Ok Vamos a guardar Ay Pero que bonitos que son Vale Vamos a ver Se supone que Dentro de poco Va a tener que salir Un contador Como un laberinto Deberíamos intentar No acercarnos A esas sombras Su poder se ha incrementado Desde antes Así que No sé qué podría pasar Si nos acercamos Ya que no tenemos magia No hay forma De que podamos Luchar contra ellos Que no tienen Un cuerpo físico Ah vale Joder Dos minutos Pues voy a Supongo que cortar Estos dos minutos Porque No son nada Interesantes Vale Vamos a ver Como es este final malo Maldición Hemos sido Llevado Más tarde Bueno Supongo que la villa Se habrá hecho mierda ¿Has escuchado? La villa que está Al otro lado de la montaña Dicen que toda la gente Desapareció Al menos Esa villa de la leyenda La bruja ¿Verdad? Ya que enviaron A un herve Para matar a la bruja No hace mucho tiempo Antes que eso Es probable que sea La maldición de la bruja De la que todo el mundo Está rumoreando Podría ser posible No puede ser ¿Verdad? Bueno Yo pensé que se iban a tragar El héroe Que no he conseguido Hacerlo de tiempo Yo pensé que se iban a tragar El El pueblo O algo así No que iban a acabar Con todos los Con toda la gente Que vive ahí Pero vale Este ha sido Un episodio bastante interesante Debería un pelín largo Pero bueno Hemos averiguado Básicamente Toda la historia Que hay de tres Creo que en un episodio Más quizás Quizás en el siguiente episodio Terminemos el final El juego Con el final verdadero Quizás Porque no creo que Debe ser mucho más largo Y ya en el siguiente Vamos a traer Los finales normales Así que eso La verdad Espero Totalmente Que este video No tenga problemas De sonido Porque Este maldito Micrófono Me ha estado dando Bastante lata Últimamente Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí En serio Estoy deseando Terminarlo Y traducirlo al español Yo empecé a traducir un poco Por si alguien Tiene curiosidad Tengo todo el principio Ya El principio Dentro de la casa Traducido O sea Es interesante Y ahora que Básicamente Creo que me he quitado Todos los spoilers Que me podían dar Excepto Como son los finales Pues Voy a poder traducir Más rápido Y tengo muchas ganas Así que Nada Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado Me olviden de dejar un comentario O suscribirse Así que Adiós